Entramos en la quinta y última jornada de la Liga de Verano En el grupo A la victoria por 7 a 0 del Rayo Vallacaño ante esos de rojo fue insuficiente para que los de Sergio de la Cruz pasaran a la fase final ya que a pelo 13 había conseguido los 3 puntos por expulsión del Villa City de la competición En el otro partido del grupo el Real Brugal Limón demostró un buen fútbol ante el Farolillo Rojo al vencerles por 8 a 4 y con dos hat-tricks de Edgar Monleón y Miguel Castellano En el grupo B no fallaron los pronósticos y los 3 favoritos ganaron sus partidos El frente boquerón venció a los Lacasito Football Club por 5 a 2 por lo que los de Rubén Morante finalizan terceros de grupo En el partido de las 8 los tifosi vencieron por un ajustado 6 a 5 al Mudanzas Barcelona con un hat-trick de Fran Moreno Con esta victoria y el Average particular ante el Esparta Football Club a favor los tifosi ya se aseguraban el pase a las semifinales El partido de las 9 ya no había nada en juego pero el Esparta Football Club hizo valer su condición y se impuso por 6 a 1 al Sporting Decision Pese a la victoria los de Daniel Ruiz no pasan a semifinales ya que el empate a puntos beneficia a los tifosi que les vencieron 3 a 4 En el grupo C el Aston Birra ya tenía el billete para la fase final desde la jornada anterior Aún así venció en su partido contra el Muchahama por 1 a 2 De Tranquis finaliza segundo con 12 puntos y esta jornada volvió a ganar contra los quintos del buitre 3 a 2 para los de Dani Maury que han realizado un buen torneo Pero el pinchazo ante el Aston Birra les ha impedido liderar el grupo Y en el último partido del grupo C la victoria por 5 a 4 de los Dream Football Club ante los Tocaitos da al conjunto de Dani López sus primeros puntos del torneo Y en el grupo D Esparta de Bragas venció por 8 a 2 a los pretiños en un partido sin trascendencia En el partido de las 9 la victoria por 7 a 3 de los cuñados ante el Atlético Carbono 13 Certifica el paso de los de Josep Amoros a semifinales Y dejaba sin opciones al Deltatronic que aún así ganó su partido por 0 a 5 Los primeros de cada grupo Apelo 13, Tifosi Team, Aston Birra y los cuñados accedieron a las semifinales Con las victorias 4 a 5 de los Tifosi Team ante Apelo 13 y de 3 a 5 de los cuñados ante el Aston Birra Se esperaba una final muy igualada Y no defraudó 3 a 4 para los cuñados que ya habían ganado la primera edición de este torneo Que cada año tiene más adeptos Buenas vacaciones y buen verano ¡Suscríbete al canal!